Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Ustedes? Bien, bien, gracias. Oye, pues, aclarando este malentendido, que este, fíjate que efectivamente Raquel Garza estaba formando parte de este elenco, nosotros como Instituto Nacional de 20 Sartes, efectivamente, pues, creamos esta nueva temporada de retardo del señor Las Maravillas, que es el premio nacional de Pastorela. Sí. Sin embargo, a Raquel Garza, pues, se le había llamado para participar y finalmente ella aceptó. La publicidad no se manejó como que Tere, la secretaria, iba a estar en la Pastorela, sino que Raquel Garza, la conocida comediante como Tere, la secretaria, se presentaba con Gila. Y efectivamente, la publicidad así está hecha. La pueden verificar ustedes en el boletín de prensa oficial de... Exacto. Eso fue lo que me contó, que estaba ahí poniendo Tere, la secretaria, que ya no puede usar ese personaje. No, exactamente. Y nosotros estamos totalmente conscientes. Evidentemente, pues, es un evento meramente cultural, y, en fin, es de llevar esto a un pleito, a un chisme sin sentido, ¿no? Pero aquí estaba la publicidad como Raquel Garza, Tere, la secretaria. Ajá, ajá, ajá. Ajá, y decía, Raquel Garza, Tere, la secretaria, entre comillas, como Gila, como Gila, efectivamente. Y se le aclaró eso, que la gente la ubica, como la conoce por este famoso personaje, y no había, no había habido ningún empacho por esto, pero bueno, no le pareció esto, entendemos perfectamente. Hablamos con ella el lunes, efectivamente, y, este, me comentó su molestia de que, pues, había recibido un boletín de prensa, no oficial, porque el boletín de prensa, de prensa oficial, que está directamente en la página de Bellas Artes. Ajá. Yo ignoro quién la hizo una publicidad con su voto, porque su voto que se ha estado usando es como Raquel Garza, no con la peluca o con lo que usted... Con los lentes, con la mamá. Exactamente, no, la vota es como Raquel Garza, y aquí en el boletín de prensa de Bellas Artes dice Raquel Garza, ahí no dice Tere, la secretaria. Ahora bien, efectivamente, el lunes hablamos, ya no aclaramos nada y demás, tratamos de comunicarnos con ella más tarde, luego el martes, y, pues, desafortunadamente, antes de la función el martes, el miércoles, pudimos contactarnos, pues, nos dijo que desistía. Afortunadamente, pues, tenemos suplencias en la compañía y dentro del instituto que, pues, logramos llevar a cabo la función. Una función jamás se detiene, menos por este tipo de situaciones, no finales, por eso estamos expuestos. Ajá. Pero aclaro que un evento 100% cultural es un premio nacional, y, pues, tiene una importancia muy grande en el instituto, porque este es uno de los que cierra las fiestas navideñas, ¿no?, dentro de Bellas Artes. Sí. Entonces, pues, no quisiera que esta imagen quiera perjudicar tanto a la compañía, tanto a los actores, y principalmente al Instituto Nacional de Bellas Artes. Ok, oye, pero bueno, y ahora la pastorela, dinos, ¿en dónde está? Mira, nosotros nos estamos presentando en el Centro Cultural del Bosque, en el Teatro Orientación. Ajá. Dimos lo que fue el primero de diciembre la función de gala, viene la siguiente función de gala, que es el 8 de diciembre, y después, posteriormente, vamos a tener función el 10, 11 y 12, y luego el 17, 18, 19. De hecho, este fin de semana andamos por Sonora, tenemos una gira aquí en Guaymas, en Ciudad de Obregón, y luego el 15 y el 16 de diciembre tenemos funciones de Paca California Norte, en Quijuana y en Mexicali. Ok. Oye, tú comentabas también que a raíz de, obviamente, de la salida de Raquel Garza de la obra, se habían caído ciertas fechas y habían tenido ciertos problemas. ¿Ahí qué pasó? Y hablabas también, tú me estabas comentando de esta situación de que había habido otro tipo de plática con Raquel Garza, de que si me presento, pero digo que no me presento como estoy enferma. ¿Cómo se hubo esta situación que hablaban también el lunes? Este, mira, en esta situación, yo le comenté a Raquel el día que ya hablamos y aclaramos todo que no iba a estar. Dije, ok, Raquel, yo qué le voy a comentar a la prensa, o sea, porque también está tu imagen de por medio, está la de los ojos. ¿Qué te va a decir? Y literalmente con estas palabras me dijo, no me gustaría decirlo, pero yo no quiero echar mentiras y yo quiero hablar 100% con la verdad. Ella me dijo, tú diles lo que quieras, yo me voy a quedar la boca callada. Tú diles lo que quieras, yo, Aldrobandi, no puedo estar en la producción porque no me parece que usted es la secretaria, porque a mí no se me informó que iba a haber un boletín de prensa, porque evidentemente es obvio, ¿no? No, usted es la secretaria. Claro. Pues, Aldro, gracias por la aclaración, te lo agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a ti, gracias a ti, entonces, teatro orientación viernes a domingo, el, el, ¿cómo se llama? El retablo del Señor de las Maravillas. El retablo del Señor de las Maravillas, nos pueden buscar también por Facebook y ojalá puedan asistir y acompañarnos en una de las funciones. Cómo no, muchas gracias, hasta luego. muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, corte comercial, regresamos. Gracias.